Welcome, to the remix, D1, y superar Let's go Tanto arriba, sin tu corazón A media vuelta, tan sacuro No te canses ahora, con tus ojos empiezan Mueve la cabeza, tan sacuro La mano arriba, sin tu corazón A media vuelta, tan sacuro No te canses ahora, con tus ojos empiezan